Yo soy de Tesonapa, Veracruz y estoy muy agradecido con toda la gente de mi pueblo por todo el apoyo que me está brindando. En Tesonapa hay talento. ¡Mucho talento! Tu vida siempre ha sido una mentira. A ver, a ver, espérenme, espérenme, espérenme. Voy a querer utilizar mi pase de juez para salvar a mi niño. Mira la emoción que tiene este muchacho. Cuando ella se puso de pie fue como si cayera un balde de agua fría. Mi cuerpo y todas las emociones estaban al 100. La verdad me siento muy agradecido, me siento muy bendecido por esta oportunidad que Ana Bárbara me está brindando. Yo le prometo que no le voy a fallar. ¡Vamos y caballeros! ¡Adrián tiene talento! ¡Mucho talento! Todas esas muestras de cariño que me brindan mi esposo, amigos, familia y seguidores me motivan para dar lo mejor de mí en esta etapa. Y eso haré, daré lo mejor de mí para ser parte de la gran final de ¡Tengo talento, mucho talento! Compa Pepe, tengo un juego para usted. A ver, a ver, a ver. Adrián viene de una familia muy humilde y vendía cassettes de niño para poder ayudar a su familia. El cassette que más vendía era uno que tenía una canción de su autoría. ¿Cuál cree que es? Puede ser... ¿Y qué pasó? Puede ser con ese que pasó. Puede ser la de Palabras del Barrio de los Humildes. O del Morro. A lo mejor algún disco del Morro. No, compa Pepe. ¡Liberación! Fue un cassette con la canción de Ese Loco Soy Yo. Ese Loco Soy Yo. Que es la que va a cantar en este momento. Con ustedes, Adrián Brito. Y Ese Loco Soy Yo. ¡Bravo! A las tres de la mañana. Y te pone una canción romántica. Ese que sueña que una canción pueda ablandarte el corazón. Ese Loco Soy Yo. Porque nadie como tú me había acechado así, me había pegado aquí, directo en el corazón. Sólo tú, sólo tú, sólo tú, amor. Sólo tú, sólo tú, amor. Y nadie te amará como te amo yo. Con este loco amor, ya nadie te amará. Sólo yo, sólo yo, amor. ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! ¡Guau! Yo te dije que no te iba a fallar. Yo no me fallaste. Me encanta esa canción. Yo también estaba chiquita cuando la oía. Y realmente... Sí, de verdad. ¿Por qué no eres la Pepe? Pues... No, porque más o menos fue en la época de la trampa maldita. Más o menos andábamos... Pero una niña. Oye, mi amor, ¿cómo está eso de que tú vendías cassettes con tus papeles? Bueno, yo soy de Tesonapa, Veracruz. Arriba mi gente del pueblo bello, Tesonapa, Veracruz. Yo soy de Veracruz. ¡Viva Veracruz! Y sí, soy de Veracruz y mi familia, cuando éramos pequeños, desafortunadamente no teníamos las posibilidades que ahorita la vida nos ha dado un poquito por los padres que tengo que se han esforzado muchísimo. Mi papá vendía discos y cassettes para podernos mantener, pero como no íbamos a la escuela, lo ayudábamos a vender y con una grabadora muy pequeña, cuando el cliente quería escuchar qué canciones traía el disco, pues se las probábamos a la grabadora o el cassettes. Y una de las que más vendíamos era Ese Loco Soy Yo, cocinaba yo con esa canción. Así le llegó de regalías al Garza, nomás digo, dicho sea de paso. Ahí pura fama gané con esa canción. En todo ese tiempo que estuviste vendiendo ahí, ¿alguna vez vendiste un cassette de acá de mi viejo? No creo. Y me decía que esa canción sí estuvo tan bien. Sí, cómo no. ¿Recuerdas que alguien te haya comprado algún cassette de Don Cheto, de veras? Claro, por supuesto. ¿Ves? Se me hace que no fue cierto. No sé, viejo, la neta se la voy a dar. La neta que sí. Es un perrón usted. Un cassette. Bueno, noté que veniste a darlo todo esta noche, con miras a pasar a la final. ¿Qué pasaría si ganaras? Si yo ganara, miren, la verdad, varios de los compañeros que hemos estado me preguntan qué haría yo con el premio. Y yo les dije, pero es que yo la verdad nunca he pensado en eso. Yo lo único que quiero es que alguien se fije y que me apoye para trabajar. Yo lo que quiero es trabajo. No le digas eso, Don Cheto. Pero ya, tú hiciste una muy buena interpretación. Ya estás listo para trabajar. Para mi pensar. Sí, ya tuvieron trabajo. Te hiciste muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Te despedimos con un fuerte aplauso. Felicidades. Con permiso. Gracias. 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 Gracias.